¿Cómo están amigos? Buenas tardes, soy Walo y les doy la bienvenida a un nuevo video acá en nuestro canal de Lencismo Bienvenidos una vez más a PDT, el día de hoy voy a hacer un video diferente porque no voy a hablar necesariamente de fútbol, que saben que es mi especialidad, saben que es lo que yo mayormente me gusta dedicarme y en este video voy a hacer caso a, les voy a hacer caso a ustedes a mis seguidores, a la gente que a veces me pide, o muchas veces en realidad y hace mucho tiempo me piden emitir una postura sobre la administración general del club y en este video voy a atender ese pedido, voy a dar mi opinión sobre lo que es para mi no solamente la actualidad, sino muchísimas cosas que yo creo que a ustedes como hinchas de Alianza les va a interesar por lo menos conocer, porque voy a entrelazar mi opinión con algunos datos y algunos hechos que fueron sucediendo durante los últimos años quien les habla tiene 40 años, soy hinchas de Alianza desde que tengo 5 o 6 años a partir de que tuve 13 o 14 años empecé en el estadio nunca me vinculé con nadie, porque sigue siendo mi política incluso hasta hoy no, no sé, yo no estoy acá para ser amigos necesariamente dentro de eso conozco digamos de manera superficial lo que ha sido mi club durante los años 90 a partir de determinado momento digamos empecé a tomar más conciencia de lo que era la institución quizá de forma más profunda en los inicios como cualquier hincha, porque al final del día eso soy me preocupaba más que nada en el fin de semana en ganar el partido y en cómo venía el equipo si el equipo jugaba bien o jugaba mal, si los jugadores eran buenos o malos creo yo como cualquier hincha de Alianza Lima pero conforme me fui metiendo y me fui enterando algunas cosas y fui tomando conciencia de las cosas que para mí son más importantes que el partido del fin de semana perdónenme pero es mi posición fui entendiendo que mi club mejor hecho, fui entendiendo por qué mi club no está donde debería estar y quizá por ahí viene mi insatisfacción y quizá por ahí viene quizás lo que siento respecto a otros clubes de Sudamérica que por ahí no tienen la hechada que tiene Alianza Lima y por tanto no tienen el potencial que tiene Alianza Lima y yo siento que el potencial que tiene Alianza Lima ha sido desperdiciado por gestiones no capacitadas por lo menos esto y acá quiero hacer un paréntesis porque no me refiero a los socios de forma individual ni de forma despectiva ¿listo? tengo muchos amigos socios conozco a muchos, a mucha gente socia honrada, honesta gente que ama mucho al club y que posiblemente por ese amor que sienten en algún momento fueron los que ayudaron a construir el Estrella de Matute porque para quien no sepa la construcción del Alejandro Villanueva se financió con dinero de los socios con aporte de los socios entonces a ellos, a los socios fundadores a los primeros socios por supuesto nuestro respeto y agradecimiento pero, al menos en ese sentido pero en otro es importante decir que el modelo societario el modelo de administración societaria es decir, el modelo del club social sin fines de lucro que en el que está Alianza Lima ha fracasado y ese es el punto de partida del que yo empiezo mi análisis y este no es un análisis que tengo hoy ni el año pasado ni el anteaño pasado ese es un análisis que tengo hace muchos años cuando empecé a tomar conciencia del tamaño que debería tener mi club del tamaño que debería tener mi club del tamaño que tiene y de las razones que lo han jalado hacia atrás a lo largo de la historia una de ellas la incompetencia administrativa una de ellas las ganas o el ímpetu de muchas personas que quizás con buena voluntad pensaron que ellos tenían la solución y que ellos tenían la respuesta y que ellos eran los que iban a solucionar y que ellos sabían todo y al final los resultados y los hechos nos convirtieron en un club que buscaba año a año campeonar sin dejar absolutamente nada en la institución y es ahí donde empieza mi primera crítica en 123 años para ser honestos Alianza ha podido tener un estadio propio saneado construido digamos en gran medida 80-90% construido con dinero de sus propios hinchas pero considerando el tamaño de la institución a través de la hinchada o sea el tamaño de la institución en relación al tamaño de la hinchada que para mí son cosas vinculadas estamos muy lejos de lo que deberíamos ser y como digo y digo siempre y repito siempre Alianza Lima tiene el potencial de ser uno de los clubes más importantes de América dicho lo dicho uno busca alternativas porque uno no se puede quedar en bueno el club fue manejado mal y no hicimos lo que tuvimos que hacer y no logramos lo que tuvimos que lograr y no somos cinco veces campeones de América porque listo identificó el problema cuál es la solución desde antes que el proyecto que el decreto supremo del gobierno no hay ante un mala que ingresó a todos los clubes a un régimen concursal yo creía que era momento de probar por lo menos con el sistema de sociedad anónima de hacer una empresa de hacer de Alianza Lima una empresa ¿por qué? porque ya como digo el modelo de administración societaria fracasó y esa es la verdad no se puede negar hace cinco o seis años 2015 o 2016 los trabajadores de Alianza Lima cobraban su salario con entradas que luego revendían con el afán de buscar claramente sustento para su familia porque eran trabajadores de linchaje no se come de linchaje no se estudia hacían hoyas comunes polladas parrilladas para las divisiones menores para su propio salario para llevar un sustento a la casa Alianza no tenía luz no tenía agua no pagaba impuestos es decir Alianza hace poquito quizás los hinchas jóvenes quizás los hinchas nuevos jóvenes o viejos que no tenían digamos esa cercanía con el club que ahora quieren tener o que ahora tienen no se acuerdan o no saben que hace seis añitos quizás un poco más o ocho añitos Alianza estaba institucionalmente muerto institucionalmente muerto todo dejado todo botado todo destruido y en ese contexto es donde nace el proyecto de ley de Ollantumal o el proyecto de ley o el decreto supremo de Ollantumal ese decreto supremo le da un salvavidas a los clubes les permite reconstruirse o les permite la oportunidad de hacerlo porque habrá quien pueda y habrá quien no y habrá quien aprovechó la oportunidad y habrá quien no pero por lo menos les dio la oportunidad a los clubes de reestructurarse a cambio a cambio de perder la administración de la institución o sea el estado prácticamente le dijo a los clubes saben que ustedes han demostrado que son incapaces a través de Indecopy vamos a nombrar una junta de acreedores que no es otra cosa que toda la gente en la que Alianza le debía plata y esa junta de acreedores van a ser los que van a administrar el club Alianza Lima y el club Universitario de Deportes el club Sport Boys el club Melgar creo que solo eran esos en ese camino en la primera administración hasta la última para no hacer el video tan largo ni hablar de una por una todas tuvieron sus virtudes y defectos pero en todas yo veía que se o se o se institucionalizaba algo o se empezaba a institucionalizar desde el inicio de la administración concursal de nuestra amada institución Alianza Lima saneó cuentas incrementó sus ingresos incrementó sus presupuestos incrementó el ingreso de los hinchas al estadio pasamos de vender entre 10 y 16 millones de soles anuales a vender 120 millones anuales hemos los últimos años hemos deportivamente los últimos años hemos 2021 campeón masculino campeón femenino 2022 campeón masculino campeón femenino divisiones menores totalmente arrasamos 2023 finalistas 2018 finalistas 2019 finalistas 2017 campeones y con esto no quiero decir que las administraciones dentro del marco del proceso concursal hayan sido perfectas han tenido todas sus errores todas sus virtudes sus errores sus defectos en algunos casos incluso actos que han que han que han rozado lo delictivo seguramente en algún momento habrán he leído en denuncias he leído he visto que desgraciadamente no puedo ni negar ni firmar pero mientras haya sospechas siempre será lo positivo tratar de esclarecerse pero con todo y eso mi institución que es lo que a mí más me importa más allá de las personas es innegable es indiscutible que hoy en 2024 Alianza Lima está en camino a ser lo que tiene que ser estamos lejos no somos lo que tendríamos que ser Alianza tiene por obligación que tener dos o tres copas libertadores en la vitrina es una obligación en virtud al tamaño del club al tamaño de la institución al tamaño de la estrinchada a nuestro potencial de crecimiento es una obligación que Alianza tenga dos o tres copas de América en la vitrina pero eso no es que yo digo las quiero y las tengo como dice el meme lo quiero y lo tengo no es así es el reloj hoy sobre todo hoy en esta época antes quizá antes era más fácil quizá pero hoy en esta época si no trabajas profesionalmente si no te guías por tecnología si no si no divides tu fuerza en diferentes ámbitos de gestión dentro de la institución y si no creces corporativamente si no creces presupuestalmente si no creces en infraestructura estás muerto a nivel continental y eso es así yo no quiero en Alianza Lima un proyecto que me regale un campeonato y de ahí chau Alianza Lima tiene que o sea como te lo explico normalmente en Alianza y en el fútbol peruano pero para mí me importa en este video hablar solo de Alianza el primer equipo el equipo masculino ha sido el que ha jalado a la institución y eso está mal eso está mal lo que debe ser es que la institución es la que tiene que crecer y la institución mientras más grande sea tiene que carrear al equipo la institución es la que tiene que jalar al equipo y el equipo tiene que ir en proporción del crecimiento de la propia institución pero primero es el crecimiento institucional dentro de eso están primero que nada las primeras decisiones son implementar áreas que antes no existían y eso se ha hecho no por el fondo no gracias al fondo no gracias a las administraciones de SUNAN gracias a todos todos como conjunto dentro de lo que es el proceso de reestructuración de Alianza Lima desde mi punto de vista han aportado un granito de arena para hacer que Alianza Lima hoy facture 10 veces más de lo que facturaba hace 8 años hoy en Alianza nadie cobra impuntual hoy en Alianza todos cobran puntual pagamos a tiempo todas nuestras obligaciones todos los salarios todos los impuestos todas las AFPs absolutamente todo se paga puntual en Alianza Lima ¿qué pasa? que hay muchos hinchas nuevos que piensan que esto es normal que esto siempre ha sido así y no tienen idea de lo que en Alianza Lima antes y cuando te digo antes no te digo hace 20 años te digo hace 7 añitos 8 añitos me hablan de una crisis deportiva y estoy de acuerdo este año no estamos bien 2024 no estamos bien no estamos como deberíamos estar pero si tú ves la big picture te alejas un poco te alejas un poco 24 estamos terceros muy mal 23 subcampeones 22 campeones 21 campeones de masculino y femenino 20 para la mierda 19 subcampeones 18 subcampeones 17 campeones en el fútbol peruano hay una hegemonía y esa es de Alianza Lima yo no creo que Alianza Lima tenga una crisis cuando te alejas de la temporada solamente te alejas y lo ves de forma macro sobre todo en los últimos años y tú vas a dar cuenta que crisis las huevas si nosotros estamos en crisis como están los demás si nosotros estamos en crisis como están los demás y económicamente de lejos somos el club que más factura año a año mi pregunta es vale la pena arriesgar todo esto porque acá viene la otra parte de este tema esta es mi opinión para mí a mí lo que me da muchísimo miedo como hincha de Alianza solamente es que el modelo que tenemos actual que es un modelo corporativo estructurado que pretende ser profesional más adelante que pretende consolidar mejor dicho su profesionalidad porque hoy es bastante más profesional de hoy antes y pretende ser aún más profesional ¿qué pasa si nos ponemos en juego esto? ¿qué pasa si vuelve una administración que no por culpa de los socios no por culpa de la estructura en sí de cómo funciona en sí de cómo son las dinámicas dentro de la administración societaria vuelve a un modelo que ya fracasó y que no solo fracasó un poquito fracasó durante décadas a mí personalmente me da miedo que la institución salga del proceso concursal y vuelva a la administración que era antes mucha gente muchos socios me dicen yo también estoy de acuerdo contigo no debería volver a como era antes ¿cuál es el problema? que para eso hay que votar imagínate que imagínate este escenario hoy el fondo blanca azul que es el presidente de la junta de creadores dice ¿saben qué? me cansé ya voy a pagar todo a la duda concursal y a la mierda el club vuelve a los socios seguramente ese día todos vamos a destapar vamos a destaparnos y somos de nuevo y al día siguiente ¿qué va a pasar? ¿saben qué va a pasar? porque me han dicho muchos socios vamos a votar para cambiar los estatutos del club y dejar de ser una administración societaria como era antes y convertirla en un híbrido tipo modelo alemán 50% 49% empresarial 51% societario yo dije que bacán pero para eso ¿qué significa eso? en la práctica significa que los socios mismos van a votar por quitarse a sí mismos injerencia o peso en las decisiones que se tomen dentro del club confío en que tienen la capacidad de hacerlo pero permítanme dudar porque tienen que votar y pongámonos que sean mil de mil tienen que convencer a 501 personas de que piensen igual en todos los extremos por lo menos para mí es un riesgo por lo menos es riesgoso por lo menos te pones en juego todo lo que se ha conseguido porque repito cuando tú escoges dentro de la masa societaria un representante que luego va a ser el presidente de tu club ese presidente es tan hincha como tú como yo y cree que tiene las soluciones a todo como tú y como yo y va a volver a pasar lo que ya pasó desde mi perspectiva desde lo que yo pienso hay muchos hinchas hay muchos socios capaces de ser buenos presidentes de Alianza Lima y los conozco algunos tienen mi respeto y lo saben pero ¿quién te garantiza que ellos van a ganar en unas elecciones? ¿quién te garantiza que van a conseguir los votos para cambiar los estatutos? entonces como yo tengo todo ese contexto del principio hasta el final mi posición es que el club nunca debería salir del proceso de concurso si por mí fuera si por mí dependiera independientemente del fondo porque el club lo manejó un tiempo un tiempo un fondo blanqueazul y otro tiempo otro fondo blanqueazul o sea ha tenido tres presidentes de juntas de acreedores diferentes y a mí me da igual mañana puede comprar la creencia cualquier otra persona y si sigue este camino de corporativizar el club Alianza Alímed de hacerlo una estructura una administración con una cultura corporativa saludable el tema es que no retrocedamos el tema es que sigamos creciendo lo que todos anhelamos es que el club siga la dirección de crecimiento que siga desarrollándose que siga creciendo en la infraestructura que sigamos en el proyecto deportivo porque al menos yo esto es en lo que yo creo esto es lo que yo siempre he querido para Alianza que se maneje a nivel institucional como una empresa que tenga gerencias visibles en cada área que cada área sea independiente e interconectadas entre sí que en el ámbito deportivo no se tomen decisiones en función de lo que yo creo yo pienso yo siento sino en función a las métricas a los datos a las estadísticas y posteriormente con gente capacitada analistas que tienen capacidad de transformar esa estadística en información relevante que hoy en el club hay eso y ese es el camino a ser la institución que con los años debería darnos una alegría internacional porque no hay otra manera desde mi perspectiva esta es mi opinión mucha gente dice que yo vengo a mí desde el día uno que entré aquí para dejar esto claro nada más dije que yo no vengo a ser amigos ni en redes ni aquí en ningún lado ni en la tribuna ni en ningún lado yo vengo a aportar mi granito de arena con mis errores y con mis defectos porque soy una persona más al final del día aportar mi granito de arena a que mi institución sea cada vez más grande y a eso le he dedicado tiempo le he dedicado dedicación le he dedicado amor le he dedicado lo mejor que tengo para como digo para algunos será suficiente para otros será muy poquito y yo respeto las opiniones de todos y los abrazo a todos también cada vez que he tenido vínculo cada vez que he tenido una reunión una conversación con alguna con alguna persona importante se los he contado he sido transparente con ustedes en todo eso y desde acá digo me gustaría tener la posibilidad de reunirme con todos yo escucho a todos me encantaría poder escuchar y seguir escuchando a todos para llevarles a ustedes la información que necesitan tener para terminar este video rapidito quien quiera tener información de Alianza Lima quien quiera tener información de Alianza Lima sus balances financieros todo está publicado en la página oficial del club esta es la página oficial del club te vienes aquí en la pestaña el club se va a abrir otra y acá dice transparencia listo haces clic aquí y aquí te salen los estados financieros 2019 2020 2021 y 2022 deberían publicarse los 2023 dentro de poco desgraciadamente en los financieros 2022 no están las notas y desde aquí hago un llamado a la institución para que publique las notas de los estados financieros 2022 porque es importante hay que decir también que estos estados financieros son auditados entonces si tú quieres conocer cómo va el club en qué paga en qué gasta cuánto recibe etcétera etcétera la información está publicada en la página web de Alianza Lima en la sección de transparencia te metes ahí si te interesa verdaderamente yo te recomiendo que lo hagas ahora transformar esto en información relevante necesitas teoría necesitas ser contador o economista este o asesorarte con uno que fue lo que yo hice yo cada vez que salí a un estado financiero nuevo contacto a mi contador y el amigo hermano traduceme esto y me mandó un informe en castellano para yo entender de qué se trata porque claramente cada uno tiene su campo de expertise así que esta es la información está disponible en la página web de Alianza Lima para los que tengan consultas o dudas también sobre el proceso concursal las juntas de acreedores etcétera etcétera que es el pan de cada día en Alianza Lima todas las actas de las reuniones de juntas de acreedores son públicas están en Indecopi entras en Indecopi pones el RUC de Alianza Lima y te va a salir todo lo actuado dentro del proceso concursal obviamente la administración interna de la institución es privada pero todo lo que sucede en las juntas de acreedores es público las actas a las que se llegan es público todo está disponible para quien lo quiera leer para quien quiera enterarse y saber qué es lo que pasa en Alianza Lima al menos desde ese ángulo la administración ya los detalles de lo que son los contratos de los jugadores los convenios y todo eso si digamos es un poco más privado igual en los balances financieros está cuánto recibe Alianza por sponsor cuánto ingresó por taquilla etcétera etcétera o sea es información muy relevante si tú quieres saber verdaderamente si lo que yo te estoy diciendo que Alianza ha crecido 500 más 1000% en los últimos 6-7 años este si no me crees no me creas ve y consulta a tu mismo les mando un fuerte abrazo a todos ustedes espero que este video les haya servido para disipar alguna duda o en todo caso si tienen más pues ya saben que tienen mis redes sociales y que están ahí abajo y me pueden escribir cuando les dé la gana les mando un besito a todos y arriba Alianza Petra campeón nacional máximo campeón de la historia de Alianza Lima y futuro campeón de Copa Libertadores vas a ver te lo juro toda la vida de Alianza Petra